A la edad de 11 años, Harry Ocho Mogo empezó a trabajar como vendedor de periódicos en los semáforos del Paraísito en Managua. Posteriormente, laboró en un parqueo del Mercado Oriental. Mi tía vendía en los semáforos elote, elote cocido, y también vendíamos periódicos en los que es el semáforo. Como cualquier familia, teníamos que trabajar todos, todos los niños. Éramos tres, cuatro primos. En su infancia, Harry Ocho Mogo fue vendedor de periódicos en los semáforos de Managua. Posteriormente, él se logra ser uno de los mejores fotógrafos a nivel nacional al fotografiar modelos, mises, influencers y marcas importantes. Afirma que incursionó a la fotografía gracias a un amigo que le ofreció al crédito una cámara fotográfica, la cual le costó dos mil dólares y logró cancelarla en un plazo de dos meses. Yo le dije que no porque no tenía trabajo, no tenía dinero en ese momento. Le dije que no, que no. Y él me dijo, no, no hay ningún problema, te la doy al crédito, no hay ningún problema. Y en serio le digo, sí, dale pues. Yo vengo emocionado a mi casa, comienzo a hacer el blog para la fotografía, y ahí comienzo a ofrecer servicios en mis redes sociales, en lo que en dos meses yo le cancelo la cámara y recuerdo que eran dos mil dólares que él me ofreció. Imagínate que eso no vale. A simple vista, su trabajo compite con los mejores del gremio, sin que él haya pasado por un curso técnico o asistido a la universidad a recibir diseño gráfico. Todo lo ha aprendido empíricamente. Más apoyaron mi talento, eran los clientes. Entonces yo estaba como que, los fotógrafos me están criticando porque estoy haciendo un concepto nuevo, porque para ellos era nuevo, porque eso fue lo que rompió lo, porque yo lo hice más como más juvenil, lo hice más divertido, lo hice con fondos de colores. Estábamos antes solo que hacían fondo blanco y fondo negro. Eso era lo típico, yo vine, metí colores, metí flash yellow, metí nuevos estilos, metí nuevas tendencias. Y eso fue, me marqué creo, me marqué bastante la tendencia porque hice algo nuevo. Y entonces a la gente ver eso atraía, atraía, atraía. Recomienda a los jóvenes que cuando uno se lo propone, puede lograr hasta lo imposible, siempre y cuando exista empeño y dedicación. Para todos aquellos jóvenes que quieran emprender, salgan, salgan, hagan algo nuevo. No hagan lo que yo estoy haciendo, no hagan lo que está haciendo el Julano. Hagan algo nuevo para que sean notables, para que marquen, para marcar, porque eso es lo que yo hice, marqué tendencia porque hice algo nuevo. Y si tenés miedo, si tenés una camarita, no importa, si una cámara no es, no, no es finela. Sos vos, sos vos con tus ojos, la visualización que vas a tener. Actualmente Harry tiene 30 años de edad y su mayor reto que tiene en la vida es comprar una vivienda, ya que el cuarto que alquila lo ocupa para las sesiones fotográficas y también anhela tener una familia. Jimmy Romero, Voz TV.